Hola amigos, bienvenidos a Too Dark. Vamos a jugar hoy una partidita porque considero que este juego, a pesar de que es muy sencillito en cuanto a aspecto visual, es muy entretenido, muy muy entretenido, os va a encantar. De hecho, he jugado ya una vez, un poco, y he avanzado medianamente, apenas he incidido en el juego y ya me tiene completamente enganchado. Vais a ver. Bueno, la presentación y allá vamos. Vamos a darle al modo aventura. Escribe tu nombre y pulsa A. Escribimos. Y pulsamos A. El primer fin de semana en familia, desde hacía mucho tiempo. Esto es un cigarro electrónico, no penséis mal, ¿eh? Estoy dejando de fumar. De hecho, llevo un par de años sin fumar. Y sigo dejándolo, ¿eh? Porque... Ups. 13 de junio de 69, sigamos Park. Gloomboot. Ah, no, Gloomyboot. ¿Veis? Tiene un aspecto visual muy sencillito, muy... Que parece, me recuerda a aquellos juegos de aventura gráfica que había para los ordenadores de 8 bits y las videoconsolas de 8 bits, como la Atari. Muy, muy así, muy aspecto Atari. Atari, me refiero a la Atari Amiga, la... en fin. Los Commodore 64, bueno, aunque esos no tenían tan buenos gráficos, creo. Eran peores todavía. Pero yo que sé, un... Sí, máquinas de 16 bits. Aquellas primeras que empezaron a salir. Aquí hay marrón, aquí hay marrón. A las Andras se la han cepillado. ¡Me cago! Las ganas cortó a la cabeza. Van a cortar el melón. ¡Adiós! Un poco grande el melón, ¿eh? Para tan poco cuerpo. ¡Uy, y estos autobús, mis hijos, no! Ya puedes correr como un loco. Madre mía, que cara que caiga que tiene los dos. ¡Hasta luego! Vale. Siete años después, ¿los han visto? Hace tanto tiempo... ¿A qué se dedicaba este tío? ¿Qué era lo que hacía? ¿Pasar el día en familia, en el campo? ¡Qué mal rollo! No sé, ¿cómo podía? No entiendo por qué sigo buscando. ¿Qué más puedo hacer? Hay que seguir buscando. Esa es mi vida. Esa es mi vida. Bueno, aquí veis que alrededor sale un... Cuando camina, como el ruido que va haciendo, ¿no? Y el alcance del ruido. La verdad que hace poco ruido. Y luego aquí al lado tenemos el menú que podemos mover con la... Bueno, yo estoy jugando con un mando, ¿vale? Estoy jugando con el Truth Master, que va muy bien. Y bueno, básicamente es como un pad de videoconsola de Xbox o... Sí, de Xbox más bien. Y va muy bien, ¿eh? La verdad que preferible antes que jugar con teclado y ratón. Mechero y tabaco. Usa para equipar y arrastrar una cajecilla de gloomies, de todos gloomies. Y un mechero. Bien. Vamos a ver. Cerrada. ¿Dónde la he puesto la puñetera ya? Pues vete a ver. Mechero, mechero. ¿Ves? Con la Y lo activamos y bueno, algo de luz. Ah, aquí, en la florecita. Esto es el garaje. Nada, nada, nada. Inventario. Abrir y cerrar. Consultar. Usar. Ojo parpadeante. Mira el documento. Combinaciones. Tabaco y mechero. Guardar. Mira, eso está bien. Te fumas un pitillo y guardas la partida. Recargar la linterna. Recargar el arma. Ah, mira. Usar el inventario rápido. Mantener pulsado LB o RB es abrir. Rápidamente equipar y desequipar el último objeto equipado con LB y RB. Inventario rápido a mano, tal. Perfecto. Ahora, ¿aquí hay algo? No. La calle está fatal, eh. Vale, guardamos el mechero. Y... ¿Hay alguien? Solo con arrimarte ya. No. Habría que darle a la A que es la llave. Usamos la llave y para adentro. ¡Ajá! Esa neblina significa que hay que ir ahí. Posiciones. Smith debe llegar a este sitio. Un objeto. Y los personajes pueden llevar objetos. Vale, hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. ¡Luces! ¡Oh, qué bueno! A ver. Todavía no ha pagado esa factura. ¿Qué factura? Unas pilas. La tele. Gloomywood. Buenas tardes. Es el tercer niño que desaparece en lo que va de año. Mal rollo. Sólido barrio de Gloomisville. O sea, el barrio este está agafado. La pequeña de 7 años fue vista la última vez. Junto al parque de atracciones abandonado. El parque de atracciones abandonado. Por ahí tiene que andar. Ha estado peinando la zona 24 horas. No la he encontrado. Vale. La búsqueda ha cesado. O sea, ya se han cansado. Sí, siguen investigando. Claro. Nos mantendrán informados. Me alegro. Una bombilla. La vera, no hay nada. La linterna. Ya tenemos linterna. Pilas. Una bombilla. Muy bien. Ahí hay un tiquitiqui. Que no se lo... Eh. Pistola. Pistola. Smithy Wissons. Hostia, hostia. Ah. Esta es la palanca para abrir y cerrar el garaje. Muy bien. ¿Qué es eso? Un destornillador. Adiós. ¿Qué nombre? Me quita los fusibles. Estos serán botellas. Sí, esto es para hacer puntería. No voy a malgastar balas. Sí. Periódico. A ver. Dos niños desaparecidos. Su madre brutalmente asesinada. La tarde del viernes, un terrible drama, azotó la familia Smith mientras acampaban en Silent Mounts Park. La familia fue agredida por un individuo no identificado. Helen Smith perdió. Helen Smith perdió la vida. Sandra y Martin de 8 y 10 años. Ah, bueno. Esto es lo que le pasó a él. ¿No? No me importaría fumarme un piti. El único superviviente, el detective Smith, superviviente. O sea, si los niños a lo mejor no han muerto. ¿Qué dice? La gente de la policía criminal de Grooveywood sigue en estado de shock. O sea, somos el detective Smith. Y la gente de policía en Grooveywood. Y estamos en estado de shock. Yo no lo veo en estado de shock. Está, mira, ole, ole, ole. Está bastante bien. A ver. Sigamos. Que no me conozca ni mi propia casa. Tiene huevos, eh. Aquí hay luz también. Los caramelos resultan muy útiles para activar palanca de interruptores a distancia. Hacer ruido, llamar la atención de los guardias, activar trampas. ¿Ven? Llamar la atención, un poquito de spoiler, eh, lo de las trampas. Llamar la atención de los niños. Diga a los niños que caminen más deprisa. Equipa el caramelo y lánzalo con RT. Vale. Caramelos, caramelos. Pero escúchame una cosa. A ver. Linterna. No hay una luz por aquí. Oh, yeah. Genial. Más caramelos, más caramelos, más caramelos. ¿Y además? Cinco caramelos. Esto, menudo debería poner un pasadito secreto. Pero necesito un libro que activa el mecanismo. ¿Y esto? Ah, mira, para ver documentos, supongo. Sí, lo que hemos ido cogiendo. Muy bien. ¿Algo por aquí? ¿No? No veo nada. La luz. Son un pasadito secreto, pero necesito el libro que activa el mecanismo. Este será el libro. Libro falso, efectivamente. ¿Y esto? Ay, qué bonito. La foto en el lago. ¿Algo más? ¿No? ¿Ropa? Ala. Pues nada. Bien. Pasadizo secreto, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? Libro. Ponemos el libro. Oh, yeah. ¿Cuántos recuerdos? La prueba de mirones. ¿Qué recuerdos? Si están las estanterías vacías. Oh, oh. La bombilla del escritorio está fundida. Pero yo tengo una bombilla aquí de repuesto. Un momento. ¿De qué escritorio? De este, ¿no? Toma castaña. Arreglada la bombilla. Ah, mira, ¿ves? Parque de atracciones de Grumditch. Ok, ok, ok. Sandra y tal. Desaparecidos. Esto es muy en plan policial, claro. Él es un policía. Bueno, vamos a fumarnos un cigarrito. Que es mantener pulsado. Juntarlo con el mechero con el tabaco. Y... Oh, yeah. Fumar es malo. Fumar es malo para la salud. De acuerdo. Vale, pues esto sería una especie de tutorial. O la base donde iremos entre cada misión, supongo. Vamos allá. Parque de atracciones. Allá voy. Al parque de atracciones. Han desaparecido los niños de Grumditch. Sí. ¿Qué más hay que hacer? Menuda novedad. ¿Qué haces aquí, Smith? ¿Qué te trae la parte más inmunda de esta ciudad dejada de la mano de Dios? En fin. Necesitas un poco de aire fresco. No creo que sea buena idea llevarme esta pistola. Le prometí a Helen que jamás la usaría. A ver... Si hay que usarla, se usa y ya está. La mujer barbuda. Mierda. Un candado. ¿Pero barbuda, dónde vas? Acciones con los niños. Liberación. Para que un niño siga a Smith, puedes... Contacto. Acercarte al niño y toma contacto. Caramelo. Equipa un caramelo, apunta al niño, lanza el caramelo. Y el niño te sigue. Guay. Y llamada. ¡Vamos! Pulsa X. Pulsa repetidas veces para que Smith suba el tono al llamar. Peligro. Ruido. ¡Ap! Sí, sí, sí. Que si haces ruido, te van a oír. ¿Qué es esto que hay aquí en el suelo? Asilo. Asilo de los payasos. ¿No? Cabalgada nocturna. Vale. Por una cabalgada. Sí, por una vuelta. Es un ticket para entrar al... Al asilo de los payasos, que supongo que será una atracción de feria de estas que hay aquí. Solo para los niños. No se le admiten devoluciones. Estamos listos. Por aquí. ¡Oh, yeah! Esto de los rincones... Hay que verlo bien. Hostia, hostia, hostia. Pues no lo sabía. No se puede ir por aquí detrás. Muy interesante. Todo hasta ahí. ¿Ratas? ¿Son ratas? Son ratas y las que acabo de pisar. Pobrecitas. ¿Y este palo? Oh, yeah. Toma. Toma. ¿Eso merece un premio? ¿Algo ahí? Sí. El más grande circo del mundo. El circo más grande del mundo. Petronel y Circus. Poster de ciclo antiguo porque la atracción... No tienes la llave de esta puerta. Fantástico. Necesito una palanca. ¿Y el destornillador? ¿No tenía yo un destornillador? Pues no. No lo tengo. Vaya. ¿Y con esto no se puede abrir? Necesito una palanca. Ni dándole con el palo. A ver. Ah, la mujer barbuda. Me llamo Ana. Quiero volver a mi casa. Ay, Ana. Cuando encuentres a un niño, guíalo hasta la zona de salida... Parpadeante. ¿De acuerdo? Toma. Toma, mujer barbuda. Hostia, qué par de leches de mi tío. Eh, ha soltado algo. El medallón en forma de corazón con cadenita. Muy bien. Acciones solo con las manos. El parpadeo en verde indica que solo se puede interactuar con las manos. Mover un cadáver. Bien. Empujar o arrastrar una caja. Activar una palanca. Coger a un niño. Todo eso con las manos. Que es la... Vale. ¡Toma! ¿Y ahora qué? ¿A dónde me llevo el muerto? Una vela. Cojito. Aquí hay pilas. Allá voy yo con el cadáver. ¿Me lo puedo llevar por ahí? No. Pero, ¿hay alguien aquí? ¿Hay alguien ahí? No puedo abrirlo. Tengo que coger una palanca. La mujer barbuda. La sorprendente... Dos días... Viejo póster en español. Acción es con los niños. Escolta. Escolta pero volta. Más. La mujer barbuda. Otro caramelo. Ahora la niña me sigue. Fantástico. Pero si te cojo voy más rápido. Vale. La idea es que yo coja a la niña esta... Y me la lleve a abuela. Tiene que salvar a otro niño. Señor, señor. Hasta luego. Chao. Entonces ahora si no tengo una palanca... Evidentemente... A ver. Ya no puedo coger a esta. No, aquí no se puede hacer nada. ¿No te me importaría fumarme un piti? Pues sí. Venga, fumémosle un piti. De acuerdo. Esto no es una palanca. ¿Qué hay ahí arriba? Vale. La niebla es que tengo que ir ahí. Algo por aquí. Algo por allá. Las entradas. No. Un caramelo. Premio. Sí. Nada. Pues para adentro. No veo nada. Infiltración. Inventario rojo. Smith es visible. Inventario azul. Smith es invisible en la oscuridad. Modo sigilo. Moverse. Más LT. Smith se mueve en silencio. Bien. De momento déjame de sigilos que no me veo. Algo por aquí. Ataque a distancia. Vamos a usar el arma equipada. Toma, hostia. ¿Qué te parece? Y las. Satches. No funciona nada. No hay luz. Y ahí hay un boquete. Eso es un boquete enorme. Mejor no arrimarse. Otro caramelo. Adentro. Una rata. Coño. Puta rata. ¿Me ha pegado una leche? Una mala hija de perra. Te vas a enterar. Toma. Rata de mierda. ¿Listo? Empagado. ¿Empagado? ¿Cómo que empagado? Otra. Puta rata. A ver. Eso es una trampa. Mejor no ir por ahí. No funciona nada. Han cortado la luz. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cierra el parque de atracciones de Grumditch? Grumditch. ¿Me he echado? La hecha con Grumditch. Al alcalde ha anunciado hoy el cierre permanente. El alcalde ha anunciado permanente del parque de atracciones. En los últimos meses se ha ido cerrando distintas atracciones hasta el punto de solo quedarse el patriótico circo de Petronelli. Eso atraía a ningún espectador. El ayuntamiento no ha tenido más remedio que echar el cierre y en breve se demolerá el parque. Muy bien. Más pilas. Genial. Pero yo lo que busco es una palanca. Toma. Otro caramelito. Ahí hay un tío. Estos son trampas. Cuidado que me empago. Una revista especializada. Edición especial porque atracciones. Mis maneras de... El primer año de ver. Especial. Aquí no hay nada. Especial. Especial. Oye, que viene este. ¿Dónde me escondo? Toma. Me lo he cargado. No tiene la llave de esta puerta. Mierda, la tenía él. A ver, espérate. Voy a ponerme otra vez el palo. Coño. Aquí está. Genial. La linterna esta está a punto de caramelo. Especialmente. No te importaría fumarte un pit y a mí tampoco. Vamos a fumarlo. Venga. Venga. De momento, esto fuera. Que no me hace falta. Y esto, esto, pit. Vale. Partida guardada. La palanca. Me voy para afuera. Necesito una palanca, evidentemente. Balas. Estupendo. Y ahora, aquí hay unas llaves. Esta no es la llave correcta. Es de cuarto de electricidad. Vale. Voy a sacar a esta de aquí. ¡Hola! ¡Ay, mierda! Ven aquí. ¡Qué hostia te he dado! Venga. Tira para tu casa. Me has reventado la cabeza porque mi papá es astronauta, claro. Encima. ¡Ay, Grayson! Hostia. Hostia. Solo aquí no pasa nada. Solo quiero practicar. Practicar el qué. Hostia, qué mal rollo. ¡Mierda! 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 ¡No pa' acá la linterna. ¿Oy cuchillo? Estupendo. Más pilas. Necesitas una palanca. Más balas. ¡Joder! ¡Bien! que tenso continuo el artículo sobre la heredad convirtió en una vibrante ciudad vale, este tío me da mala espina nada por aquí, nada por ahí por el momento, los pavos que nos hemos encontrado así cariñosamente hay que ir ahí pero antes quiero revisar todo esto, a ver qué hay nada está alejado del mensaje he escondido la llave, idiotas a ver qué lo hizo ¿no tengo la llave? ¿sí? esta puerta se abre con una palanca aquí tengo la palanca ¿qué es esto? el colocante de la vieja por aquí nasty plastic espérate que me ponga pilas a esto estupendo vale cuidadito aquí que esto no me gusta aquí es donde nos hemos hostiado antes ¿he guardado la partida? la puerta está cerrada pero yo tengo la solución el escandado ahí está y un librito lista de los clientes de Petroner vale espera ¿algo interesante? joder es que es una lista a la derecha del arca ¿qué coño ha sido eso? vaya tela estamos bloqueados ni por aquí ni por aquí y solo tengo dos balas con estas dos balas voy a hacer poco a ver que apague esto son gatitos de peluche no puedo pero me tengo que comer la actuación esta ¿o qué? a ver más llaves no tengo a ver recorje periódico la vela el desnudo y guaso un caramelo es lo mejor que te parece hostias tierra no pero que hago lo mejor uh oh ahora sí ven aquí ¡Ostia! 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 ¡Es muy chungo! ¡Hay que coger el puntillo! ¿Verdad? ¿No se puede salir por ahí? Vale, ya tengo a los tres aquí Ahora los voy a encerrar para que no haya ningún problema Y vamos a ir Vamos a intentar encontrar Por ejemplo Unas balitas Unas balas Unas balas Dime que aquí hay balas Unas balas Unas balas Unas balas ¡Suscríbete! 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 ¡Umph! ¡Ofufufufufufufufufu! ¡Tengo que dar toda la vulsa! A ver... Voy a fumarme un pitilo primero Esto va a ser... ¡Hostia! Vámonos... Vámonos de aquí. ¡Ah! Aquí hay una forma. Ven aquí conmigo, pero ya. Y vamos a quedarnos aquí un momentito, ¿vale? Un segundito. Me tengo que fumar un piti. Bueno, vamos a dejarlo aquí y en un próximo capítulo veremos si lo saco. No lo tengo muy claro. Ha chunguísimo el juego este ahí donde lo veis, ¿eh? Pero sí. Haremos más capítulos de este vídeo. De este vídeo, de este juego. Me encanta, me encanta. Too Dark. Hay que jugarlo. Está guapísimo y además... Te lo pasas bien. Que es lo cojonudo. Te lo pasas genial. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.